Muy buenas a todos Muy buenas a todos gente Muy buenas a todos Buah, como era el saludo, no me acuerdo ya Que tal, como estamos, a ti que me estás viendo especialmente Y vamos a continuar en este maravilloso DLC De verdad Y nos hemos quedado justo aquí Era evidente En la foto se veía bastante bien que era esto Entonces, aquí vamos a ver un poquillo Que... Esta es la segunda prueba que tenemos que hacer Ay Contrarreloj Vale, hay que utilizar el agua O sea, el agua, el... esto, leche Que la mesa Vale, hay que... Cógelo bien, cógelo bien 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 ¿Dónde está? Aquí Vale Esto se me da fatal Muy bien 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 Oh, cuidado, eh Con mucho cuidado ¿Ya está? No Uff, uff Quedan más cascadas Quedan más cascadas Quedan más cascadas Venga, va El tiempo se va reiniciando cada vez cojo, ¿no? Porque es que sí Venga, va Bien Bien La tercera Ya está, ¿no? Ya está Vale Y segunda prueba A ver, esta no me ha costado tanto de descifrarla La tercera Esa ya me la tengo que buscar un poco más las castañuras del fuego Y vamos a ver esto A ver qué tal es Y se pone a beber Ay, Dios mío Hay gente Estoy viendo comentarios de gente que ya se ha pasado el DLC Y sin hacer ningún spoiler La gente va diciendo como que no es nada del otro mundo Que sí que es un contenido, pues Pues eso Pues Más madmor O sea, más santuarios de estos Pero es que los santuarios, ¿no? Si La gente dice que no Es que tiene más santuarios Es mejor Pero es que un santuario te lo pasas Y ya está Y no vuelves a hacer la prueba O sea, yo por lo menos Alguien vuelve otra vez a hacer las pruebas de los santuarios A no ser que haya alguna que te haya gustado mucho No lo sé Peldaño secretos ¿Cómo de secretos? Me pica un ojo Ay Peldaño secretos Peldaño secretos A ver, creo que aquí tenemos que utilizar el agua Pero como si no hubiera un mañana Vale Entonces aquí Y de esto Está Eh Antes no sabía yo que se puede hacer esto Venga, va ¿Esto para qué me lo das? Ah, vale Esto se podrá mover ¿Y dónde quieres que lo lleve? Pregunto, ¿eh? No, es una pregunta que hago Pues Muy de vez en cuando Vale, para allí Pero no puedo ir más A ver cómo llego hasta allí, ¿eh? Porque por aquí no tenemos nada más Vale Vale, vale Peldaño secretos Peldaño secreto Se llama la prueba Ah Ahí hay algo Ahí hay Eso es un No llego, ¿no? Vale, igual Vale, sí Yo creo que sí llego Pero sí pongo esto aquí primero Mierda Ah, espérate Que esto se puede mover también Ah, vale, vale, vale Vale, entonces tenemos que hacer Pues eso Un Como una Una macro escalera Pero igual desde Desde arriba Lago Sí, no, igual más Sí Yo creo que el juego ya tiene pensado Que yo estoy ahí arriba Entonces no voy a liar Mucho Vale, así Dejamos ahí En el otro santuario Está claro que me he dejado algún objeto Ya volveré a hacerlos Porque no me gusta dejarme cofres Por ahí Sin Sin hacer Ahí no llego Vale Hace falta Coger De esto Vale, aquí hay dos Entonces ahora sí Ahora sí veo Veo más factible Ah, no Ahí va Vale, vale, vale Y ya no se pueden quitar Vale, vale Vale, entonces Esto me lo cargo Vale Entonces este tiene que estar Por lo menos Por Por aquí, ¿no? Que yo pueda subirme Vale, tengo que paralizarlo Y echar una de agua ahí Vale, a ver cómo lo hago, ¿eh? Duro hasta arriba del todo Ah, mierda Vale, está complicado, ¿eh? Está complicado porque creo que tengo que hacerlo justo en el momento En caso de que hay que estar arriba Y tengo que poner yo No, tiene que haber otra forma Tiene que haber otra forma A ver Lo voy a poner A ver Vale, creo que es No Es que claro, si quiero poner un bloque de hielo ahí Y si el bloque de hielo lo pongo en el otro Bueno, se podrá hacer de dos maneras, ¿eh? O sea, que para el caso O no Igual no hace falta Igual tengo que hacer Igual pongo esto aquí, por ejemplo Así Así que salga Esto Lo pongo Lo bueno de este juego es que puedes hacer las cosas como Que venga en gana Esto lo ponéis así Y ahora ese lo subo ¿No? Porque no puedo subirme yo No Se me pueden ocurrir tantas movidas para hacer aquí Pero tantas movidas O sea, voy a intentar hacer esto Esto es la manera más loca, ¿eh? A ver si sube para arriba del todo Y ahora yo le cargo ¡Conseguido! ¡Oh! ¡Soy un genio! Buah, dime que esta no era la forma de hacerlo legal Que lo he hecho todo Buah Bueno, espérate 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 que igual tengo que hacer lo mismo con esto Bueno, oye Pues si tengo que hacer lo mismo con esto, pues 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 no No, no tiene ningún sentido Porque A ese nivel puedo llegar Puedo llegar igual Esto ya no A ver Igual ¿Llego ya desde aquí? No, no No llego ya desde ahí No, a ver O sí Va, no, no voy a llegar No llego ¿Cómo puedo estar más arriba? Subiendo más la plataforma Pero es que no puedo subir más la plataforma Bueno, a ver Por poder Todo se puede, pero Tendría que llegar hasta allí Podría estar así O sea, si pusiera la Igual sí, eh Si soy capaz de poner el bloque de hielo más arriba Igual Igual sí llego Porque lo he puesto como un poco más abajo Voy a intentarlo, eh Buah, creo que ya está O no Igual no llego, eh Igual no llego Ay, se me cae Igual no llego Lo he puesto, lo he puesto bastante más arriba O sea, más arriba no puede estar Más arriba no puede estar Si rompemos estas Por si acaso no necesitamos Y esta Lo vamos a poner aquí arriba Y a ver si llegamos Es que si no A mí no se me ocurre más A mí no se me ocurre más Vale, y ahora cómo llego aquí Qué desastre A ver, eh Voy a bajar este para Para poder subir más que nada Ahí, quieto Y, y, y A ver Estoy dejándolo Pues, es complicado, eh Como Si esta es la manera de hacerlo Es que si no se me ocurre otra Esto es matemática total O sea, matemática total Bien, 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 bien Bien No llego ¿Cómo no voy a llegar? No llego Fala, chaval Que no llego Tengo que poder llegar Es que no hay ninguna manera De poder O sí, no sé De poder parar Esto Arriba del todo Madre mía Madre mía Son difíciles, eh Las pruebas estas del DLC Son difíciles Cuidado, cuidado Voy a poner uno de estos Aquí para poder hacer De escalera humana Madre mía Es que claro La cosa es Que uno de estos En este caso Tiene que ser este No voy a romper El otro Uff Claro Que estuviera ahí arriba O por lo menos Pues por aquí Pero es que no No puedo No puedo empujar Tendría que estar Paralizado Aquí Tendría que estar Paralizado ahí O aquí abajo Bueno, me da igual Un poco más arriba Tiene que estar por aquí Pues justo por este nivel Justo La matemática da La matemática da Pero no puedo No puedo No voy a poder Es que sí Es que no puedo No puedo No puedo No puedo De esta manera No sé si se puede Voy a intentar echar El cubo final Un poco más para allí Pues a lo máximo Si llego O no, espérate Me estoy chocando con la Si lo pongo así Si llego, hombre Si lo empujo Un poco más para adelante Es que yo creo Que por altura Se va a caer O no No se cae Pero A ver si llego Justo por altura Dime que llego Dime que llego Dime que llego Dime que Que te crees tú eso Que te crees tú Que no me dejas huir Digo, capaz Sí, sí Pero, hombre Me quedo sin el objeto este Que he visto ahí Pero no llego con esto, ¿no? No Igual Igual petándolo Con alguna flecha De algo Igual se puede, ¿eh? Pero No sé si prende fuego Eso, no, ¿no? No Me da igual Lo dejo ahí Ya volveré Cuando tenga más tiempo Ahora no tengo tiempo Pues Este santuario Me ha costado 23 minutos Y 50 segundos De grabación Vamos Bueno, antes En el capítulo anterior Me salté lo que decía este Ahora no me voy a saltar Porque ahora Me dan Símbolos de Bueno, este me dará Claro, el símbolo de ruta Vale, vale Símbolo de ruta Vale, nos queda El último símbolo de ruta Que no sé dónde está Consigo tres minutos Para acceder a uno Vale, restan uno Que sí Solo queda uno Hala Pues la momia En conserva Se va Hala Hasta luego, Mari Carmen Vale Voy a volver a echar un ojo A ver dónde En el pedestal este Miro para aquí Porque antes Como suelo tener aquí la cámara La tengo aquí Donde tengo el pedestal Donde está el sitio este Pero tiene que ser Encima de otra cascada Por lo que me suena El dibujo Tiene que estar encima De otra cascada No sé cuál Pero voy a buscarla A ver Vale, gente Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Y ya era hora Dios mío Ya era hora ¿Cuánto llevo de capítulo? Siempre estoy igual, eh Este sin duda Yo creo que es el sitio Que más Me ha costado encontrar Sin duda Porque tenemos que buscar ¿Cómo se llaman? Bichos de estos Máquinas de estas Y no he encontrado En ningún lado Pero es que en ningún lado Ese es el único sitio Que es este sitio Tiene que ser Encima está por la zona Porque uno era Atravesar el Los anillos El otro ¿Cuál era? Atravesar los anillos Que era el de la cascada El que hemos hecho ahora Luego el del Sendero de luz Y Y Lo otro era No sé qué De guardianes O movidas de estas Y es el único sitio Que he encontrado Que hay en toda la zona Que tiene Que tiene guardias Esto está por cierto En la meseta Zorana Y aquí en la meseta Zorana Tenemos que Encargarnos aquí De estos No sé cómo Porque no tengo No tengo nada Voy a poner esto Ante todo Y flechas Es que ando escaso De flechas Solo todo flechas de hielo Interesante, eh No pases de mí Cago en No sé si le he dado Creo que no Vale Y esto Es que esto Se me da fatal Matar estos Se me da Muy mal Tío Mierda Así Bueno Si voy haciéndolos así Vuelen rápido, ¿no? Sí Le estoy dando Creo que con Daruk Y no estoy utilizando El Ahora Vale Ese sí he sido yo Venga, va Quedan Uno Vale Tú no sé si contarás Supongo que sí Voy a encargarme Primero de los De los bichos estos Tú Estoy aquí Fíjate en mí Así No, espera, espera Vale Vale, vale, vale Le he hecho ahí una cagada de la leche Pero no pasa nada Así Esta Uf Aquí voy quitando menos, eh ¿Por qué le quito menos a este ahora? Así Bueno, quita, quita Un par más y ya está fuera Así Uno más Venga Que te tiene una flecha, eh No El otro no El otro no tengo interés De momento en el otro O bueno Si se pone Farruko Pues mira Uh Si se pone tonto Le doy, eh Porque el otro No me está viendo ahora Vale Va, mueren rápido, eh En cuanto le coges el truco a lo del escudo Así Uno más El escudo se rompe así Devolviéndolos Este es bueno, pero Este de hecho Está muy bien para esto Está Muy chulo A ver A ver Joder, macho Ahora Toma por saco Ya está, vale Quédase de ahí arriba Eh Los lizalfos no creo que haya No creo que haga falta matarlos, eh Si por lo que sea Veo que Que mato a este último Joder, macho De verdad Venga Para arriba Encima está aquí Encima viene aquí él Vale Le tiro así unas pocas Y aquí No, no Estoy aquí Estoy aquí No hagas combo Que no me ve Retrasado Ahí está Venga Uy, aquí tengo muy poco Aquí tengo poquito, eh Tengo que dejarme más Tengo que dejarme más porque La puedo fallar muy rápido Así Vale Le doy Es que ahora vienen estos, tío Ahora vienen estos de aquí A tocar las narices Venga Venga Venga, si Dios, me estoy dejando ver, tío O sea No puede ser tan malo Mierda No me ha roto el este Pero Mierda Uy Que rabia me da Cuando no apunto bien Así Ahí Venga Otro más Este creo que es el último Bien 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 Ya está, ¿no? Ya no me deja mover el personaje Ahí está Vale, la última prueba de Mifa Terminamos esto Y Y miramos a ver lo de Mifa A ver que Que nos tiene que contar Cha, 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 cha Uh Entonces son Van a ser como tres pruebas Por cuatro Bueno Uh, cuántas cosas Cuántas cosas Sí, sí Acércate Acércate No Quiero perder el tiempo Con vosotros ahora Ay, Dios mío Encima he quedado No voy a llegar Las cinco de la tarde Uh Hoy mi novio me pega ¿Cómo he quedado Tal hora? No estás aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el pan nuestro A cada día? Ahí está Vale, vamos a ver Si lo hacemos rápido Si veo que Que se me va a alargar demasiado Pues mira Pues Lo corto Y ya lo grabaré Cuando vuelva Es un suplicio para mí Pero Lo tengo que hacer A ver A ver A ver si no es muy difícil Lo hago rápido Ay No me gusta llegar Impuntual a los sitios Lo paso muy mal Mientras estoy llegando Al sitio Sabiendo que llego tarde Lo paso muy mal A ver Pilares de apoyo Pilares de apoyo Pilares de apoyo Pilares de apoyo Pilo, pollo Rico, pollo Vale ¿De qué manera? Vale Se pueden mover Pero no lo puedo mover así Vale Tiene que haber alguna manera A ver cómo hago Ah, vale Igual Igual Voy saltando por aquí Vale Hay como cascada O sea, voy a poder O sea ¿Esto para qué vale? Ahí va ¿Qué es para saltar? Pues mira Pues ya que estoy Cojo el objeto Así como que no quiere la cosa Vale En gran núcleo ancestral Bien Porque estos me vienen bien Para no sé cómo vida Vale Esto es aquí Vale, aquí tengo que traer Una bola de estas Vale Creo que sé lo que hay que hacer Hay que utilizar esto De tal manera Que me valga para O no Espera O no Espera Así O sea Yo puedo hacer Esto aquí No A ver cómo hago A ver cómo hago Porque está claro Que el agua aquí Te lo han puesto Para que haga el Ah, vale Ah, vale Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Es fácil Es fácil Es fácil Voy a morir ahora O no Oh Soy un pro Vale Lo que hay que hacer es Ahora lo explico Utilizar los bloques de hielo Para redirigir La bola Entonces Tengo que ver Uy Me voy a tirar Me tengo que tirar O no Espérate Venga va Venga va Así estoy capaz De hacerlo Desde aquí No puedo utilizarlo ¿No? Sí, sí puedo Ah, bueno Genial Entonces no me hace falta Llegarte allí Mirad Esto lo quito Entonces Estamos viendo Que la bola Cae ahí Entonces tengo que Crear un muro aquí Tengo que crear Un muro ahí Para que caiga De la otra Para el otro lado Vale Vale ¿Cómo hago Para que llegue ahí? Vale Ahí no puedo hacer nada Vale Igual Haciéndolo caer Así De esta manera Y así Así Y rompiendo El de arriba Oh, qué divertido Ah, tío No Tenía que haberlo puesto Más para el otro lado Vale Entonces Hago bien en Dejarlo aquí Sigo haciendo bien Dejándolo un poco Más para aquí Y Si lo hago mejor Ya Si lo Meto por aquí Para dar un poquito Más de Entonces Ahora rompemos Y Te voy a tener que empujar Un poquito Si no te importa Se va a caer para el lado O no Tampoco Creo que lo he hecho ya mal Leche Creo que lo he hecho ya mal Así Si lo rompo este Ahí está Ahí va Ahí está Sí, señor Vale Entonces Otro tiene que estar aquí Uf Esto lleva tiempo, ¿eh? Mira Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien Porque en vez de Lo coloco aquí Un poco más a la derecha Así Y este Lo rompo Es que Tío, no puedo Bueno, vamos a dejar por aquí El capítulo, ¿eh? Porque esto me va a llevar A bastante tiempo Y va a llegar tarde Así que A ver Es que, tío Es que me da rabia, ¿eh? Porque esto es ir probando Así Y luego Este tiene que haber otro caballero Sí Aquí este Le rompo Claro, cae para el otro lado Si hago así como Que no dé falta Ni que Se mantenga Un poco más para allí Un poco más para allí Ay, qué mal Vale Un poco más a la izquierda Ahí está Ah, mal Bueno, lo he dicho Que voy a estar aquí esta mañana Si no Una razón fuerte, gente 45 Son capítulos largos, ¿eh? Son capítulos muy largos Es que me Ay, qué rabia me da, tío Este Este Le tengo que dejar Bien Así Qué rabia me da A ver, a ver, a ver Vale Entonces Tengo que andar rápido En Poner ese ahí Y poner otro aquí Ahora Cuando pase el primero Mierda Voy a estar aquí esta mañana Qué triste Ay, Dios mío Nada Lo he dicho Que si no Uf Uf Cómo me gusta despedirme De los vídeos Dios mío Un abrazo muy fuerte, gente Nos vemos en el siguiente Pasadlo bien con el DLC Si lo tenéis Y si no Aquí conmigo Vamos a estar disfrutándolo Hasta que lo acabemos Hostia, qué gallo Nos vemos Chao